¡Hola amigos del fútbol! ¡Bienvenidos! Ha llegado uno de los días más esperados del calendario futbolístico. Hoy los equipos saldrán al campo de juego por primera vez en este torneo. Bajo un marco excepcional, como era de esperarse. Es el primer paso de un largo camino. Pero qué importante es arrancar con el pie derecho, ¿no? Qué valioso tener el envío anímico de empezar ganando. Señoras, señores, no vayan a moverse de sus lugares, porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Suena el silbato! ¡Ya me vimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Saca el pelotazo largo. Tira un pase largo. Corta justo y despeja. Traba lucha y gana el balón. El balón va hacia el otro lado. Corso. Pasó un impresionante disparo. La saca lejos, bien lejos. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Ahí va. Oportunidad de gol. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Lleva el punto, leva el punto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Consigue la brina de partido con un gol extraordinario. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Balón largo hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Aleja el peligro por ahora. Allí está quedándose con la pelota. Juega la pelota y la pica. Atención, linda pelota. Bien al área, puede ser. La tira larga cerca del área. Gran corte, intercepta y gana el balón. Se la saca de encima. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Le pega fuerte hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La saca fuerte hacia arriba. Por bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Gran pasa a través de la defensa. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Balón largo hacia los delanteros. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Va rechazando con ese pelotazo. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Viene el centro sobre el área. Llega justo para rechazar. Se la saca de encima. Ojo que la defensa está mal parada. Cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Adelanta bien el balón. La va sacando fuerte hacia adelante. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Falta mucho por jugar y la diferencia es mínima. Eso sí, van a tener que adelantarse más. Estar atentos al contraataque del rival. Que ya demostró ser letal. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. La diferencia por ahora es de solo un gol. La juega profunda. Recibe el pase en el área. Mete, allí va. Le da de ahí. Y va a ser un golazo. Diego Latorre. Comente, diga algo, explique. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Intenta un pase al vacío. ¡Magnífico lo que hizo! Le entró al arco. Otro impacto. Pase largo buscando a los de arriba. Emerson. Estaba bien ubicado para cortar el pase. Abren la pelota con ese pase a hueco. ¡Qué bien se escapó! Haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No. Es el único camino. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar uno instintivamente se abalanza sobre la pelota. Pero acá mantienen una cierta distancia. Los siguen de cerca. Pero toman recaudos. Se cuidan las espaldas. Que bien lo vio. Y va a pegar. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol. Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Estiraron la diferencia a dos goles. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro. Se la pasa al arquero. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pase largo por arriba de todos. Corner, dice línea, tiro de esquina. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El entrenador tardó demasiado en hacer la primera modificación. Cabecea, puede ser. Esta sí era una oportunidad inmejorable. Se lo notó muy ansioso. La presión que jugó en contra, vaya aún más a ver. Emerson. Emerson. La juega hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. Marcos Rocha, la saca hacia adelante. Tira. ¡Qué manera de desperdiciar una jugada del gol! Nos quedan cinco minutos para el final. Corzo la tira lejos de su campo. La juega bien hacia adelante. Luis Adriano. Es un pase que rompe la defensa. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Habrá dos minutos más de tiempo adicionado. La juega profunda. Conduce pegado en la línea. Puede meter la pelota larga. Aprovecha la posibilidad. Y casi, casi, casi marca. Cuando el árbitro marca el final del partido. Se ha terminado esta historia. Es el comienzo que soñaron. Es el comienzo que buscaban. Los coloca en una buena posición. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.